¡Mis! ¡Mis! ¡Hay un bebé en el baño! ¡Alina abandonó un bebé en el baño! Sí, ya también llamé al desarrollo integral de la familia. Gracias. Las autoridades ya vienen para acá. Sigo sin creer que alguien haya abandonado a este bebé. Este hermoso. No puedo creer que no haya tenido el corazón tan duro para dejarlo así a su suerte. Sabes que hay que juntar a todo el personal femenino de la escuela. De alguien tiene que ser este bebé. Directora, ¿y si este bebé no fuera de alguna de las otras? No. Si fuera de alguna de las... Ni lo digas, ni lo digas, maestra. No quiero ni pensar en lo que sucedería si este bebé fuera de alguna de las alumnas. ¿Entonces no han hablado con nadie más sobre el abandono de este bebé? Estamos manejando todo con mucha discreción. Yo me voy a llevar al bebé Aldi. Hay que asignarlo a una casacuna. Seguiré en contacto con usted. Peor que sí, compañía. Ese bebé no será suyo. ¿Pero por qué tiene que ser mío? Bueno, no es por ofender, pero de todas las presentes, usted es la que menos posibilidades económicas tiene. Pero no por ser pobre, voy a abandonar un hijo. Y si no me quiere creer, me pueden hacer un examen. Bueno, pero de alguien tiene que ser. Mío no es. Mío tampoco. No, no es de ninguna de nosotras. Entonces, si no es de ninguna de ustedes, tiene que ser de alguna alumna. No, es que no puede ser. Nos hubiéramos dado cuenta. No es tan fácil ocultar un embarazo. Ahora que lo pienso, la toalla con la que estaba envuelta el bebé es de la enfermería. ¿Estás segura? Sí. A ver, trata de recordar. Recuerda quién estuvo en la enfermería hoy. Solo una alumna de segundo estuvo en la enfermería. ¿Rebeca? Rebeca Coutinho fue la que se sintió enferma. El 14 de julio de 1789, el pueblo francés toma la bastilla. ¡Ay, mi Isis! ¿Qué te pasa, Rebeca? Me duele mucho el estómago. ¿De la enfermería? ¡Ay, no puedo caminar, mis! De veras, me duele muchísimo. Itzia, por favor, lleva a tu compañera a la enfermería. Sí, mis. Continuamos con la clase. Esto sucedió porque el pueblo estaba cansado de haber levantado tantos. A ver, ¿qué fue lo que comiste? ¡Ay, chicharrones con chile! ¡Ay, me duele, me duele! Es que ustedes nunca entienden. Se me acabaron las pastillas para el dolor. Espérenme, voy a la bodeguita por más pastillas. Y cuando regresé con las pastillas, las alumnas ya no estaban. Bueno, ¿para dónde se fueron? No lo sé. Las alumnas no regresaron pronto de la enfermería. De hecho, a los pocos minutos, otra alumna salió del salón. La Asamblea Nacional Constituyente Francesa era la encargada de redactar la nueva constitución. Mis, mis, no lo quería decir, pero ¿fue ir al baño? ¿En qué quedamos, Paulina? Empezada la clase, está prohibido ir al baño. Sí, lo sé, mis, pero ya de verdad, ya no aguanto. Por favor, dé mi chance, porfa, porfis. Está bien, ve. Gracias, mi hija. Ahora que lo recuerdo, Samira tampoco estaba en su banca. Las cuatro son muy amigas. Así que ninguna de las cuatro alumnas estaba en su salón en el momento en que se encontró el bebé. Bueno, ¿alguien más dejó salir alguna alumna a esa hora? No, yo estaba dando mi clase. Samira, Paulina, Itzia y Rebeca. De alguna de ellas debe de ser el bebé que encontramos. Una de ellas es la mamá de ese niño. Sí, cómo no. Yo sin solo va a ser para mí. Pero mejor seguimos hablando de la pijama, ¿qué vamos a tener hoy en la noche? Sí, sí, sí. Y lo mejor de todo es que invité a los chavos. Neta, Sam, qué chido. ¿Cómo crees que van a ir chavos? Apenas tenemos 14 años. Ay, no la pinta. Ay, Pinky, ¿cómo crees? Además, estamos en edad de merecer. ¿Y cómo le vamos a hacer para que los chavos entren a tu casa? Es mi cuento. Lo que importa es que hoy en la noche nos vamos a pasar súper increíble. ¿Cuatro? ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡No! ¡Qué mal! Ay, ándale. Más, déjanme ir a dormir a casa de Samira. Ándale. Ya te dije que no. No tiene nada de malo. Vamos a estar en casa de Samira. Ella ha sido mi amiga desde el kinder. Ay, ándale, por favor. Mira, ya te he dicho que no me gusta que duermas en casas ajenas. Se puede prestar a malas interpretaciones. Y no quiero que andes en boca de todos. No vamos a hacer nada malo. Solo vamos a platicar, escuchar música. Ay, ándale, ma. Por favor, por favor. Por favor. Está bien. Puedes ir porque sé que Samira es de buena familia. Pero solo te doy permiso por esta ocasión. Ay, gracias, ma. Ya verás que me voy a aportar de lo mejor. ¿Ya tienes todo listo para ir a casa de Samira? Sí, ma, ya tengo todo. No se me olvida nada. ¿Y para qué te llevas la lab? Porque aquí tengo mi chismógrafo y tengo que publicar en mi red social todo lo que pasa en casa de Samira. ¿Pues qué piensan hacer? Ay, nada más. Solamente vamos a escuchar música y hablar del papucho de Justin Bieber. Por eso traigo estas fotos. Porque luego Samira no me quiere prestar las suyas. ¿Solo eso o es que van a fumar? Ay, ma, ¿cómo crees? Fumar es de nacos. Ay, hija, es que eres tan alocada que no me da buena espina. Así que voy a ver tus cosas. ¡No, ma! Más vale prevenir que lamentar. Veamos qué es lo que llevas. Ándale, abe, porfa. Déjame ir a casa de Samira. No, entiende que no puedo llevarte, mi hijita. Tengo que ir por tu hermano al entrenamiento. Yo me puedo ir sola, ándale, ¿sí? Ay, ni lo mande Dios. Si te pasa algo, ¿qué cuenta le doy a tus papás? Yo soy responsable de ustedes mientras ellos trabajan. Así que no vas. Bueno, ya está todo listo para la noche. Solo falta que me confirmes tú. Perdóname, Samira, pero no voy a poder ir. Mi abue no me puede llevar. Claro que tienes que venir. A ver, pásame a tu abue. Abue, Samira, quiero hablar contigo. Hola, Samira. ¿Cómo estás? Bien, señora, gracias. No sea mala, deje venir a Itze a mi casa. Es más, mi chofer puede ir a recogerla. No lo sé. Ándale, por favor, por favor. Está bien. Por favor, por favor. Pero que tu chofer venga a por Itze a buena hora, ¿eh? Listo, amiga. Nada más espero a tu chofer. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Guapa. Hola. Van a ver que va a ser la mejor noche de nuestras vidas, ¿eh? Hola, chicas. Qué gusto ven a verlas. Espero que se la pasen muy bien. ¿Cómo? ¿Usted no va a estar con nosotras? No tengo un compromiso, pero Rosa se queda a cuidarlas, ¿ok? Y ya me voy porque se me hace tardísimo. Nos vemos, mi vida. Que se la pasen muy bien. Que se diviertan. Hasta luego, mi rey. Mira, mira. Se cuidan, mi amor. Suerte, ¿eh? Gracias, mi vida, Chaito. Bye. Ya me voy. Jess, ¿cómo nosotras? ¡Vos están divertidísimos! Ajá, 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 ajá. ¡No puedo creerlo! Todo está increíble. Vamos a estar en pijama. Niña, 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 niña. Por favor, no hagan tanto escándalo. A ver, a ver. Tú te callas y te vas a la cocina. No quiero que nos estés molestando. Véngase, chicas. Vamos a mi cuarto. ¡Véngase, chicas! Bueno, chavas. Se ve bien, se ve bien. Ya llegó la hora de hablar a los chavos. ¡Sí! Pero, ¿cómo? ¿Por qué no esperamos a que llegue tu mamá? ¿Cómo crees? El chiste es que lleguen cuando nosotras estemos solas. ¿Va a venir Miguel? Ay, obvio, amiga. Fue al primero que le dije. Pero ya déjense tantas preguntas. Y mejor les llamo. ¡Ya llegaron! ¡Wow! ¡Qué chavos vinieron! Sí, no les íbamos a fallar. Y trajimos con qué poner el ambiente. Cuidado. ¿Cómo creen? Yo nunca he tomado. Ay, Pique, no manches. Yo la verdad sí quiero aprender a tomar. Yo les voy a enseñar a tomar porque la verdad ya es tiempo de que dejen de ser unas niñas losers. Ay, ¿saben qué? Yo sí me voy a tomar una porque no me hacen nada. Así se habla. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Solvida! ¡Samira! ¿Todo está bien? ¡Ay, ya llegó esta gatita a dar lata! ¿Qué es lo que quieres? Escuchemos a este hombre en tu cuarto. No, no estás loca. A ver, déjame pasar para estar más segura. Claro que no, y más te vale que ni le llames a mi mamá, porque te juro que te acusó de ladrona. Pero yo no me he robado nada. Ay, pues le voy a decir que perdí una medallita y que la encontré entre tus cosas. Así que mejor quédate callada y déjanos en paz. Mejor ni le muevo. Al fin que no es mi responsabilidad. ¡Eso es todo, Samira! Qué bueno que la pusiste en su lugar, ¿eh? Que siga la fiesta, ¿no? Chicos, ¡solo de jugar cartas! ¡Ahora, Anish! Ya jugamos, 21, ¿no? ¡Sí! La verdad. ¡Hora de mostrar el juego! Ay, sí. ¡Gané! 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 Ay, no, yo perdí. ¿Qué quieren que me quite? Pues, la pijama. ¡Gané! Bueno, está bien, está bien, pero me la quito en el baño. Como tú eres el ganador, ¿me acompañas, Gus? ¡Bien! ¡Gus! 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 ¿Te vas a quitar? Sí, pero... Primero te voy a avisar. ¡21! ¡Gané! ¡Gus! 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 ¿Quién perdió? ¡Gus! 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 No se escucha nada. ¡Mugre santurrona! Bien dicen de las calladitas, hay que esperarse de lo peor. Bueno, yo ya lo voy a tocar porque llevan 15 minutos ahí en el baño. ¡Gus! 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 ¿Verdad, Freddy? ¡Ay! ¡Solo platicamos! ¡Ah! ¡Seguro! ¡No más! ¡No más! ¡Platicaron! ¡Gus! ¡Gané, eh! ¡21! A ver, ¿a quién va a ser la oportunidad de estar con mi batolas, eh? Pues mira, yo perdí, pero no me voy a hacer del rogar. Bésame. Ya estás. Ya, Miguel, enseñé tus cartas. ¡21! ¡Ay! ¡No manches! ¡Me ganó! ¡Ay! ¡Qué conveniente, ¿no? Ni lo que quería hacer aprender con Miguel. ¡Mmm! 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 mucho para que se pongan mejor de lo que están. Tú también estás guapísimo y besas guau. Nos vemos, seguro será pronto porque voy a soñar. ¡No manches! Nos vemos, Julio. ¡Con cuidado! ¡No manches! ¡Fue la mejor noche de mi vida! Sí, les confieso que fue increíble estar solita con Freddy en el baño. Bueno, la verdad es que no hay nada mejor que estar con el chavo que te gusta. Ey, pero ya saben, chicas, lo que aquí pasó, aquí se quedó, ¿ok? Sí, obvio, Samira. Nosotras somos como hermanas y las hermanas no se delatan. Esto es un pacto de amigas. Es un pacto de hermanas. Sí, las quiero muchísimo, niñas. De verdad es padrísimo tener amigas como ustedes. Yo también las adoro, chicas. Pero de boca de ninguna de nosotras va a salir nada de lo que pasó esta noche. ¡Nada! ¡Locuro! ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! Ninguna de ustedes cuatro estuvo en el salón el día que apareció el bebé en los baños. Una de ustedes tuvo un bebé. Quiero que me digan quién estaba embarazada. ¡Contesten! ¿Quién de ustedes estaba embarazada? Díganme quién es la mamá del bebé que abandonaron en el baño. No sabemos de qué bebé nos habla. ¡Ay! Ustedes fueron las últimas que entraron al baño. Nosotras no sabemos de qué bebé habla. Ni siquiera sabíamos que había un bebé abandonado en el baño. ¿Estás bien, Rebeca? Sí, mis, está bien. Ya deja de llorar, Rebeca. O sea, a ver, ¿a poco somos las únicas alumnas en la escuela? Cualquiera pudo haber abandonado ese bebé. A ver, ustedes fueron las únicas que salieron a esa hora del salón. No es cierto. Yo vi a una niña de primero en el patio. Sí, claro. Es la niña que encontró al bebé. Pues, ¿cómo es la niña podrían haber salido otras, no cree? Chicas, no queremos culpar a nadie. Solo queremos saber la verdad para poder ayudarlas. O sea, ninguna de nosotras está en edad de andar con ningún chavo. Menos embarazarse y mucho menos tener un hijo. O sea, nosotros no sabemos nada de ese bebé. Muy bien. Entonces voy a hablar con sus papás. Porque nosotras no hicimos nada. A ver, les estamos dando la confianza de que hablen con la verdad. Ya se les dijo que queremos ayudar y no quieren. Así es que vamos a ver si le dicen lo mismo a sus papás. Y ya, por lo pronto regresan a sus clases. ¡Nos van a callar! ¡Cállate! Debimos pedir ayuda desde un principio. ¡Que te calles! No nos va a pasar nada si respetamos el pacto y seguimos unidas. ¿Pero y si nos conviene hablar? No. Si nos quedamos calladas, nada nos va a pasar. No tienen manera de saber quién de nosotras dio a luz. A sus lugares, niñas. Buenas tardes. Soy el agente Santillán de la policía judicial. ¿Qué nos van a hacer? Muchos se siguen calladas. El abandonar a un bebé es un delito. Y esta es una buena oportunidad para hablar y decirnos la verdad. Ya se lo dijimos a la directora. Y ahora se lo repetimos a usted. No sabemos nada de ese bebé. Mira, si dices la verdad, si dicen la verdad, yo me comprometo a hablar con sus papás. Entiendan que no están haciendo las cosas bien. No tienen ni 15 años y ya tienen la responsabilidad de la maternidad. ¿Podemos ayudarlas a que den en adopción a ese bebé? ¿Se puede hacer eso? ¿Y a nosotros qué nos importa si se puede o no dar en adopción a un bebé? Ninguna de nosotras embarazó y ninguna de nosotras tuvo un bebé. Vamos a ver si opinan lo mismo sus papás. ¿Qué nos esperan en la dirección? Vamos. ¡Nos van a llevar a la cárcel! Claro que no, tarada. Somos menores de edad. Dios mío. Pues creemos que el bebé que se encontró es de alguna de sus hijas. No es posible. Rebeca es incapaz de hacer un acto tan inmoral. Yo la he educado a mi hija con muy buenos valores. Paulina, confía en mí. Ella no haría algo así y me lo hubiera dicho. Un embarazo no se puede ocultar y yo me hubiera dado cuenta si se hubiera engordado, aunque así un poquito. Solo a usted se le puede ocurrir semejante atrocidad. Mi hija viene de una muy buena familia y jamás haría algo tan desagradable. Les recuerdo que las cuatro estuvieron fuera del salón cuando fue encontrado el bebé. No tiene caso que entremos en una discusión que no nos va a llevar a nada. Yo les propongo que se llame un ginecólogo para que se les haga un examen. De ninguna manera. Yo no voy a permitir que un hombre le meta mano a mi hija y mucho menos yo. ¿Cómo voy a dar semejante permiso sin la autorización de los papás de mi itzia? Más vale que cooperen y permitan que sus hijas se hagan el examen. Yo tengo manera de obligarlas. Solo con una orden de un juez. Solo con esa orden voy a permitir que mi hija pase por esa humillación. Entonces tendré que pedir la orden a un juez. Pídala, pero sepa que nosotras estamos unidas y la única manera que aceptaremos que nuestras hijas sean humilladas es con la orden de un juez. Claro que no he tenido relaciones con Guzma. ¿Cómo crees? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la escuela, hija? ¿Por qué las acusan de haber tenido un hijo? Porque la directora se volvió loca. Eso es lo que pasa. Má, tú y yo ya hemos hablado sobre sexo y sabes que te tengo toda la confianza para contar...